Quien sabe a mí si este país no estuvo hecho Porque si te vas a ir, vas a salir Pero te quedas donde más vas a ir Y es que aquí, ¿sabes? El trama lenguas, trama lenguas El asesina, te asesina Y es mucho para aquí Se acabó ese juego que te hacía feliz No puedes lo que viste en los jardines El sueño acabó Ya no hay morsas Ni tortugas Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie Juegan críquet Bajo la luna Estamos en la tierra de nadie Pero es mía Los inocentes son los culpables Dice su señoría El rey de espadas No cuentes que hay detrás de aquel espejo No tendrás poder Ni abogados Ni testigos Enciende los candiles Enciende los candiles Que los brujos Piensan en volver Enciende los candiles A lograrnos El camino Estamos en la tierra de todos En la vida Sobre el pasado y sobre el futuro Ruinas sobre ruinas Mi querida Alice Na, na, na Na, na Na, na Quien sabe Alice Este país No estuvo hecho Porque si Te vas a ir Vas a salir Pero te quedas No te vas a salir Y es que aquí Y es que aquí Sabes El trabalenguas Trabalenguas El asesino Te asesino Y es mucho Para mí A los dos Se acabó Se acabó Se acabó ese Se acabó ese juego Se acabó ese juego Que te hacía feliz Te asesino Te asesino Te asesino Te asesino Te asesino Te asesino